Buenas tardes, mi nombre es Silvia Margarita Dominguez Sánchez y esta es una explicación de lo que voy a hacer en mi proyecto de estadía para la Escuela Universidad UNIT de Tijuana. Y el nombre de mi mejora es Mejoras en los formatos y ACUELES del cliente de Braco para la empresa Avail SADCB. Mi asesor empresarial se llama Karina Bojortes y mi profesor, que es el asesor académico, se llama Luis Alfredo Pérez Mata. Yo les voy a explicar un poquito de la empresa donde yo laboro, que es de productos médicos y durante esta estadía empresarial se llevará a cabo una mejora a las formas y ACUELES del cliente de Braco, como ya lo mencioné, integrando mejoras óptimas y reducción de tiempos y de esfuerzo. La empresa donde yo laboro está ubicada en el parque industrial La Mesa de Otay y es una empresa de productos médicos con razón social. Su nombre en el ámbito profesional se llama Flex, pero la razón social sigue siendo Avail Med. La empresa se encuentra dentro del rango de productos médicos, los catéteres, los dispositivos para el tratamiento de visión, jeringas, partes plásticas para dispositivos médicos, bolsas de alimentos para tratamiento patológicos, entre otros. La visión de la empresa es ser el más confiable manufacturero de productos médicos desechables a través de la calidad de innovación para nuestros clientes para salvar vidas. Y la misión es crear un mundo más conectado e inteligente desde el concepto hasta el lanzamiento. La empresa Avail Med es una empresa sustentable donde cuida las políticas del medio ambiente de salud y seguridad de los colaboradores. La empresa me dio la oportunidad para hacer esta estadía, ya que yo al estar laburando con este cliente que es Braco, encontré algunas cosas que tienen mejoras y que creo yo van a ser de beneficio para los inspectores porque yo soy supervisora de calidad en donde laboro y donde voy a hacer mi estadía, que es la misma empresa. Entonces yo veo que los muchachos escriben más de lo que deberían de escribir. En el ACL quisiera mejorarlo porque hay lotes de producto manufacturado que no da como un lapso de tiempo de detectar el defecto y ahorrar y reducir el riesgo de que salga más contaminación o más defecto. Por ejemplo, hay un área donde se llama instrucción y el material lo produce el equipo de la instructora. Entonces, como es plásticos, a veces salen manchas y es muy repetitivo ese defecto porque a lo mejor la resina está contaminada y no se… Y producción, por sacar sus estándares de productividad, no cuidan mucho la calidad del producto. La mejora de las formas la queremos implementar para que las firmas no sean tan repetitivas, los espacios sean más aprovechables en el formato. Agregar el nombre de las personas que sea, por ejemplo, cada vez que hacen una pieza, por cada renglón de una pieza que se inspecciona, firma la persona. Entonces, quiero hacer un formato donde si dice que hizo cinco piezas del uno al cinco, esa persona nada más firme solo una vez y ponga nada más los renglones que utilizó para este trabajo que hizo. Entonces, sería ahorrar tiempo, esfuerzo y también agregar a cada forma espacios para que se registren los equipos que se están utilizando cuando se hace, por ejemplo, una prueba funcional, como las leites o de pultes. Entonces, esa es la mejora que queremos hacer. Y el AQL sería mejorar la condición del producto, que no nos arriesguemos a que si, por ejemplo, el lote nos pide agarrar 50 piezas cuando un lote es de 80 mil piezas y después entra otro lote con cantidades más cortas, que son de 5 mil, entonces para todos, en esa área de Braco, para todos los lotes de diferentes modelos, se está utilizando el mismo AQL. Lo que queremos es reducir el riesgo.